La nueva edición de La Voz México arrancará el próximo mes de octubre, y esta semana, la producción reveló a los cuatro coaches que buscarán las mejores voces, Anita, Maluma, Carlos Rivera y Natalia Jiménez. Conoce un poco más de ellos. Anita Es considerada la artista brasileña más importante de los últimos años y, a pesar de su juventud, vive el mejor momento de su carrera por el impacto de sus temas en el mercado internacional como Downtown y By Malandra. Luego de su brillante debut en 2013, solo un año le bastó para convertirse en un monstruo de la música en su natal Brasil. Ahora alterna entre el portugués, español e inglés y comparte créditos con los máximos exponentes de la música del momento. Además rompió fronteras con diversas colaboraciones con artistas como J. Balvin, Maluma, Andrea Bocelli, Iguia Celia, Meyer Lacer, Aleso, El Mayor y Poo Bear. Maluma. Es el único que repite participación en La Voz. México. Luego de perder la edición pasada, el colombiano regresa por la revancha. Maluma es el artista de música urbana con mayor impacto en el mundo. Con tan solo 24 años de edad, Juan Luis Londoño, mejor conocido por su nombre artístico Maluma, es uno de los cantantes más populares en las redes sociales. Y el líder entre cantantes masculinos latinos con más de 33.4 millones de seguidores en Instagram. Esta cifra se suma a más de 23 millones de fans en Facebook, 5.5 millones en Twitter, y más de 16.7 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Entre sus éxitos se cuentan cuatro babies, Marimero, Felice los Cuatro y El Perdedor, Carlos Rivera. El ganador de la Academia de Televisión Azteca es reconocido por la crítica gracias a sus cualidades vocales e histriónicas, así como su fuerza interpretativa. Con su música ha certificado más de 21 discos de oro y platino en México, España y Argentina, además de abarrotar en numerosas ocasiones los principales escenarios de estos países, como el Auditorio Nacional en Ciudad de México, Luna Park en Buenos Aires y el Guising Center, Palacio de los Deportes, en Madrid. Un parqueaguas en la carrera de Carlos fue haber protagonizado en España y México el musical El Rey León, de Disney, en el cual interpretó a Simba. Además es reconocido por interpretar el tema Recuérdame, de la película de Disney Pixar Coco sobre el Día de Muertos, Natalia Jiménez. La cantautora española es una de las figuras femeninas de más envergadura de la canción en español. Su primer salto a la industria llegó como vocalista de la quinta estación, donde logró sus primeros almohadilla uno con algo más, Niña, Me Muero, Recuérdame, entre otros. Luego vinieron cuatro exitosos álbumes más, Primera Toma, Flores de Alquiler, El Mundo Se Equivoca y Sin Frenos. El 2011 emprendió Camino como celista, con su primer álbum llamado Natalia Jiménez, con Creo en Mi, primer sencillo de su segundo disco como celista, fue merecedora de un premio a SCAP, Sociedad América de Compositores, Autores y Editores, en la categoría Canción del Año Pop, mientras que Quédate con Ella ha sido uno de los temas más tocados en México. Tanto Creo en Mi como Quédate con Ella, fueron melodías nominadas a Latin Grammy. Su tercer álbum en solitario es un homenaje a Jenny Rivera, con el cual se ubicó en el puesto Almohadilla 2 de Ventas, según la revista Billboard, a tan solo una semana de su lanzamiento. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.